Un ícono de la música y una voz inconfundible. Escritor de canciones memorables. Acompáñame a contarte esos datos que tal vez no sabías de esas canciones que marcaron una época. Yo grabé esa canción en el año 1974. Por primera vez en la historia de la música en España, un artista plagia a otro. Llegué y lloraría enloquecer mientras que... Esta es la línea de tiempo de Dani Daniel. 1942. Un 30 de julio en la ciudad de Gijón, España, nace un joven bautizado bajo el nombre de Daniel Candón de la Campa. En el seno de una familia que jamás dejó de apoyar cualquier ambición que tuviese. Así pues, no es sorpresa si te cuento que fue su padre quien lo metió tres años a estudiar solfeo y que además apoyó su gran pasión por el fútbol. Sí, no lo dije mal, aunque te pueda parecer alucinante. Dani Daniel fue un jugador profesional de fútbol hasta sus 26 años. Pero, ¿por qué solo hasta esa edad? Pues porque se rompió los ligamentos de una de sus piernas luego de un partido. Mi vida era el fútbol y la música por otro lado, pero yo nunca pensé en un momento de mi vida, un tipo que hiciera canciones. Lo mío era el fútbol y punto. Pero como ya sabemos, la vida le depararía un camino más exitoso en otro ámbito. 1971. Dani ahora está en Mallorca y luego de haber pasado varios años viajando entre Suiza y Alemania, ahí conoce a Donna Hiddower, cantante estadounidense que lo animaría a componer sus primeras canciones. Y así fue como durante ese año, el vals de las mariposas, su primer hit comercial, inunda las radios españolas. Y su historia es muy interesante, me refiero a la de la canción. Se cuenta que sentado en un parque de Guijón, su ciudad natal, Dani solía escribirle cartas diariamente a su primer amor, una jovencita que conoció durante su servicio militar a sus 21 años. Durante uno de esos días, se quedó viendo cómo unas mariposas volaban entre el viento que se mecían las hojas de los árboles. Muchos años más tarde, ya en 1970, Dani recordaría ese bello momento y compondría el vals de las mariposas. Yo estaba sentado en un parque en Guijón y veía los árboles así, como que se movían así, hacía un poco de viento. Y bueno, pues se me ocurrió hacer el vals de las mariposas recordando ese momento. Como dato curioso, déjame contarte que, si bien la voz de Donna puede oírse durante los coros de la canción, el vals de las mariposas estuvo pensada para hacer un dueto. Y por un tema de gustos, Dani no sintió que ese fuera el camino correcto que debía llevar el tema. Así que removió la voz de Donna de los versos. Cuando no va, no va. Quedaba muy bien, consideraba que la voz a dúo, en los versos, no quedaba bien, no lo sentía comercial. Quité la voz de Donna, dejé la mía y luego los coros y estaba ella y más voces y bueno. 1974. Habiendo reunido Arta Experiencia cantando en diversos locales alrededor de Europa y bajo el ala de la discográfica Polidor, escribí la canción que no solo marcaría su carrera, sino que también se volvería un hito en la música española. Así es, me refiero a la extraordinaria por el amor de una mujer. Este espectacular tema no solo significaría la llave que abriría la puerta del éxito para Dani, sino que también le llevaría a tener una de las desazones más grandes de su carrera. Resulta que al poco tiempo de haber sido lanzada la canción, Rafael Ferro, el pianista de Julio Iglesias, se contacta con Dani para pedirle la letra de Por el amor de una mujer, ya que Iglesias quería grabar la canción. Me llama el pianista de Julio, que se llamaba Rafael Ferro, y me dice, Dani, ¿me puedes mandar la letra de Por el amor de una mujer? Porque Julio la quiere grabar. A pesar de que Dani nunca cumplió esa petición, Julio Iglesias grabó la canción de todos modos, y aunque recibía regalías por los derechos de la canción, Dani jamás le perdonó lo que hasta él considera un acto de juego sucio. Un artista plagia a otro, porque nadie graba a otro artista, y entonces esa canción mía compitió con Julio, con lo cual no es fair play, no es juego libre. Oh, y según Dani, Julio Iglesias grabó unas 6 canciones de él, además de El amor de una mujer y la genial 16 años. ¿Puedes decirnos cuáles son las otras? Déjalas aquí abajo en los comentarios, por si es que la sabes. Nunca olvidaré mi vida, esa tarde fría del invierno aquel. Nunca mi amor olvidaré. Como último dato de este, te comento Helado Luminoso, Viento de Otoño, otro de los clásicos de su carrera, también lo lanzó ese año, y esa sí es inconfundiblemente de él. No por nada es uno de los temas más pedidos por sus fanáticos hasta el día de hoy. 1975 Siguiendo la fórmula del desamor, esta vez Dani ve el éxito gracias a Tu amor fue diferente, sencillo que lanzó durante ese año. Como una pequeña curiosidad, me gustaría responder una pregunta que muchos fanáticos de su música se han hecho. Te preguntarás por qué el desamor es un tema tan recurrente en sus canciones. ¿Es tal vez porque ha tenido una vida plagada de ellos? Bueno, la respuesta es sí y no. Según el mismo Dani, al principio sus composiciones eran mucho más optimistas, pero rápidamente se percató de que existían más personas que se identificaban con los amores no correspondidos. ¿Quién lo diría, no? A veces escribía al principio que eran cosas muy positivas todo, ¿no? Que hay más perdedores en el mundo, sentimentalmente hablando, que ganadores, ¿no? Y yo, pues por eso siempre escribo, pues como al desamor. 1976 Se estrena el long plate con dos singles bajo el sello de Polydor que cuenta con las recordadas canciones Esa eres tú y decir te quiero. Ya tú no sabes que todos te miramos al pasar Esa eres tú Una muñeca que no para de soñar Y te quiero Qué difícil es Oírlo en tu voz 1982 Daddy Daniel lanza el álbum El Amor, El Amor del cual destaca la canción homónima del disco Y después de eso, ¿cuál sería el futuro de Danny Daniel? Pues resulta que lo mismo pasaría en los años venideros para Danny Ya que su carrera se vio llena de grandes canciones exitosas como Sé que me engañaste un día Nunca supe la verdad O niña, no te pintes tanto Será muy fácil si te vas llorando Tú que me conoces Crezco La distancia es mi destino Y solamente iré Buscando versos Cada día Te quiero Y te seguiré Niña, no te pintes tanto Que me das espanto Cuando te pierdas Entonces lucirás Y a tus colores me verás Y así sería hasta los años 90 Década en la cual Danny decidiría darse un descanso de su carrera musical Más adelante En el 2004 lanzaría un álbum bajo el nombre de Cuando brilla una estrella Después de muchos años en stand-by Sin embargo, no sería hasta el 2011 Con la salida de Más Allá del Sentimiento Su decimoquinto álbum de estudio Que Danny Daniel sentiría haber grabado el mejor trabajo de su vida Y te preguntarás ¿Qué tiene de bueno? Pues bien, te comento Que este es el álbum de versiones de clásicos de los años de 1910, 20 y 30 Por último, su más reciente trabajo se tituló La Voz de Mi Alma Y fue lanzado hace poco, en el 2016 En él, Danny mezcla su canto baladista con la técnica lírica Pues cuenta con canciones que ameritan este tipo de canto Como lo es O Sole Mío El invaluable clásico italiano Y aquí terminamos la línea de tiempo de Danny Daniel Un grande de la música latinoamericana Que aún a día sigue siendo muy amado por nosotros los hispanohablantes Recuerda que si tienes algún dato que agregar de su vida Déjalo aquí abajo en la cajita de comentarios Espero que te haya gustado la línea de tiempo de Danny Daniel Si te gustó, dale manito arriba Y suscríbete al canal activando la campanita Para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video Adiós mucho, chao